Para nosotros como entidad es muy importante seguir apostando a la estrategia del gobierno digital. Por ese motivo, participar de este importante concurso hace que podamos trabajar de la mano de mi tipo en cada uno de los alineamientos y componentes que ellos tienen. Soñamos y venimos trabajando en temas como la arquitectura empresarial, trámites en línea, diferentes estrategias de participación ciudadana y de los abiertos. Y todos estos retos que se proponen desde Nación a Velocidad contribuirán a nuestro propósito de hacer a la Estrella un territorio digital y intercambio. Y invitamos al Instituto de Deportes al Hospital de la Estrella a participar de este gran concurso. Anímense y hagamos nuestro territorio en la ciudad participativa, activa y segura directamente.